hola hola a todos bienvenidos a este canal yo soy marisol mis bellezas en el día de hoy les tengo un nuevo vídeo de cómo decorar esa zona de café con primavera y también con algo de pascua ya que estamos también la temporada del conejito que se ve súper lindo y vamos a decorar con los colores que están ahorita en tendencia que nunca van a pasar de moda que son los colores pasteles acompáñenme hasta el final de este vídeo y así vamos a decorar juntos y vamos a tener algunas ideas ahora vamos a empezar ya a decorar le cuento que esta decoración yo la compré hace dos años en hobby lobby para otoño pero aquí mis amores quiero mostrarles que podemos reutilizar las cosas que tenemos en casa venía con unos algodones lo que hizo fue quitarlo y colocarle aquí estas flores rosadas para la temporada de primavera que son los colores que me gusta y tener aquí en casa ya han visto mis vídeos anteriores que esos son los colores que he puesto rosado y color azul para esta época es muy bueno decorar también con jarrones blancos para colocarle las flores colores colores más llamativos para ahorita la primavera les cuento que esta tetera hace mucho rato la tengo y quise volverla a reutilizar mis amores y colocarla en este rincón con su tapa para que se le dé ese toque más elegante y este es mi plato de conejito me parece hermosísimo lo voy a utilizar en esta esquina con un soporte para la foto mi belleza lo voy a poner en esta esquina para darle el toque de pascua no voy a colocar mucha decoración en la parte de arriba ya voy a seguir en esta segunda parte en la segunda línea para ya colocarle otra decoración mis amores les cuento que también hace rato tengo este cuadrito creo que lo compré en my coat si no estoy mal y me salió súper económico como a tres dólares y lo voy a colocar con una tachuelita aquí en la pared ya que no quiero hacer mucho huequito y solamente lo voy a colocar aquí en la parte de arriba voy a utilizar mi panera de metal mis amores esto ya ustedes lo han visto en un vídeo anterior que fue cuando hice la primera vez mi zona de café si no lo han visto aquí en mi cajita de información se las voy a dejar para que lo miren como hicimos también estos recipientes que le cambiamos las letras para darle un toque más estilo de Frank House voy a colocar esta maderita creo que yo lo compré en un yarsel también hace rato mis amores creo que me costó un dólar me parece bellísimo y voy a darle ese toque de jarroncito blanco para esta temporada que está también súper de moda para resaltar esos colores pasteles mi amor es esta tetera también me parece hermosísima de verdad que la amo es súper súper hermosa delicada me parece hermosísimos los colores y la voy a utilizar también aquí en esta esquinita de verdad que cada vez que la veo me parece bellísima también hace rato la tengo mis bellezas como les digo estoy reutilizando las cosas que ya tengo no quise gastar dinero ya que tenía algunas cosas en casa como estamos en la temporada de primavera donde florece todo vamos a colocarle más rositas voy a utilizar esta rosita mis amores en esta esquina para darle más ese toque primaveral de verdad que amo esta temporada por eso de que vamos a colocar más colores pasteles y muchas flores debemos de aprovechar esta temporada tanto flores naturales como artificiales en esta esquina sentía que le falta un toque más de rosado entonces voy a utilizar otra florecita en esta esquina para darle un toque más más primaveral como un blanquito con rosado ustedes ven que está la decoración que estoy utilizando ahora solamente blanco y rosado que es perfecto para esta temporada y para darle como un toque de un estilo más vintage en mi zona de café voy a utilizar este camino de mesa que hace también hace como unos tres años lo compré en Burlington y me parece hermosísimo ya que tiene a los lados un toque como de encaje y siento que es perfecto para esta zona y para esta temporada ya que ustedes saben que el color blanco y el color rosado sigue en tendencia para la primavera voy a utilizar esta bandeja de dos niveles usted ya lo ha visto en mis vídeos anteriores que hace rato la tengo y me parece perfecto los colores me combinan muy bien para mi zona de café mis belleza les cuento que iba a mostrarle mi pajarito pero se me cayó de verdad que casito me pongo a llorar porque hace rato lo tengo y me parecía perfecto para esta zona pero bueno vamos a seguir decorando les voy a mostrar también mi recipiente de miel me parece bellísimo color mostaza y el color es perfecto esta maceta también la compré hace como creo unos 5 meses 6 meses en familia y dólar a un dólar y me pareció muy bonito y voy a darle como un toque con esas florecitas que lo tenía por un florerito entonces empecé a quitarle unas flores y darle como un toque de rosado entonces quería ponerle unas florecitas aquí para darle ese toque de rosado con verde y ustedes ven que la maceta es de color blanco que es perfecto para esta tendencia voy a utilizar también esta base color blanca que lo compré el año pasado en Hobby Lobby creo que me salió un dólar y aquí iba a ir mi pajarito pero como lo dañé ya me tocó cambiarlo pero me pareció lindo este conejo que también hace rato lo tengo y me parece hermosa la decoración que tiene alrededor de su cuello que tiene muchas florecitas de colores pasteles mis amores esto si lo compré en esta semana en Hobby Lobby me salió un dólar con 50 si no estoy mal que están con el 70% sé que es decoración de San Valentín pero lo vi y me pareció perfecto el color rosado ya que ese es el color que yo quiero en mi casa para esta temporada entonces solamente lo que voy a hacer es colocarle unas florecitas estas florecitas las tenía también en mi casa lo que hago es soltar unas florecitas de cualquier florero que tenga por ahí y las pongo ahí para darle ese toque primaveral solamente esos pequeños detalles mis amores hacen ver las cosas hermosas y espectaculares mire solamente le pongo otras florecitas y un toque de verde y de verdad que se ve bellísimo este carro mi belleza de verdad que se ve súper lindo y agradable también le voy a colocar aquí este recipiente mis amores que me parece también hermosísimo para el azúcar lo voy a colocar en la parte de aquí ustedes saben que está muy de moda lo antiguo con lo moderno se están utilizando mucho las dos combinaciones voy a utilizar también este recipiente que es para la crema o para la leche que es una tonalidad blanca con estas cucharas también de cerámica blanca entonces perfecto las tonalidades que me van a acomodar súper bien en este espacio o en esta zona de café y para darle como un toque más rústico mis amores yo tenía esta guirnalda ya para ponerla aquí se me había olvidado entonces voy a bajar todas las cositas ya que no quiero que se me dañe otra cosa entonces voy a ponerla aquí en la parte de arriba para que nos dé más ese toque rústico con moderno ¡Gracias! 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 y vamos a darle los últimos toques voy a colocar mi cafetera también tengo esta panera o también quesera que me pareció perfecto los colores y mi hija me hizo este pastel solamente para este vídeo que fue delicioso y hermoso voy a utilizar también este plato mis amores de mi conejo de pascua para colocar la cuchara en el momento que vamos a endulzar nuestro café me pareció también súper bello colocarlo aquí en esta esquina ¡Gracias! y no Gracias por ver el video. 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 Bueno, mis amores, que Dios los bendiga y los acompañen donde siempre estén. Nos vemos en un próximo video. Bye.